Es chicha Yo pensé que era Y es rojo en los ojos Era probarlo Ya tuve la cara Pero que es? Con chile Pero varón rojo Como chicha Es que mire ya lo hizo llorar Como se llama varón rojo Don Jocote Con varón rojo Hey, gana gana ¿Verdad? 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 ¿Verdad?